Al despertar Vio tus maravillas Y recuerdo al creador del universo La perfección Y grandeza de tu mano Me hace admirar Todo lo bello que has creado En un lugar lejano estoy Sentada puedo ver que tu me acompañas A apreciar cada detalle que has puesto Yo no puedo ignorar que eres tu La luna, las estrellas, el sol Y sus atardeceres Son los paisajes que pintan mi alabanza a ti El mar y sus olas Formar el cántico que yo tengo en mi corazón Para darte a ti Toda la gloria Solo tú Puedes ser el gran autor De todo lo que veo a mi alrededor Eres tú mi Dios El que simplemente habló En un principio todo Lo formó En un lugar lejano estoy Sentada puedo ver que tu me acompañas A apreciar cada detalle que has puesto Yo no puedo ignorar Yo no puedo ignorar Que eres tú La luna, las estrellas, el sol Y sus atardeceres Son los paisajes que pintan mi alabanza a ti El mar y sus olas El mar y sus olas Formar el cántico que yo tengo en mi corazón Para darte a ti La luna, las estrellas, el sol Y sus atardeceres Son los paisajes que pintan mi alabanza a ti El mar y sus olas Formar el cántico que yo tengo en mi corazón Para darte a ti Para darte a ti Toda la gloria Dos maravillas puedo ver de tu amor Ay, puedo ver Toda la gloria Y darte a ti, Dios Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria